Muy buenos días, es un gusto saludarlos como siempre. El motivo de esta comunicación es hacerle su conocimiento que en los próximos días el proyecto pide un deseo, incorpora a sus filas a dos nuevas participantes que tienen como tarea apoyar el trabajo que se viene haciendo desde hace unos años con respecto del call center. Alejandra Zamora va a ser auxiliar en unos cuantos días más por dos nuevas participantes que integrarán un esfuerzo encaminado a dar más calidez, más calidad y por supuesto un trato más inmediato a los pacientes que lo requieran. Por supuesto que de los detalles finos les estaré comunicando personalmente pero por lo pronto me era muy importante que ustedes supieran que el call center sigue trabajando, vamos a hacer algunas modificaciones, la estructura va a crecer y queremos celebrar que al trabajo de Alejandra sumamos nuevos esfuerzos que nos van a hacer posible tener una mejor atención para todos ustedes. Muchas gracias.